un colectivo para tomarse cerca de la calle que tienen que caminar kilómetro y kilómetro a las cinco y media de la matanza, en la matanza, cinco y media de la mañana. Yo te llevo ahí y vos le hablás del riesgo de la democracia. No, pero le decís, es un peligro lo que piensa Villarruel. A esas mamás que se tuvieron que ir a vivir un terreno. Tienes razón. Este es uno de los argumentos que yo más he utilizado y que es cierto. Hay una desconexión absoluta entre el debate político y la realidad. Hay una parte de la sociedad que efectivamente consume televisión y consume internet que se va a indignar porque alguien diga, no fueron 30.000. ¡No, está negando la democracia, hijo de put**! Y después hay otra parte de la sociedad que vive en Argentina. Hay una parte de la sociedad que dice, no, porque la uva es lo más importante, la, 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 la. Y hay otra parte de la sociedad que es la de verdad, que no va a la escuela porque no encuentra ningún tipo de valor en la escuela. Porque el chico viene de una familia que cobra planes sociales entonces cuando va a la escuela y consigue el título ese título no tiene ninguna ventaja comparativa en su realidad. Ahora que tiene ese título, que no está acompañado por conocimiento solamente es un papel porque cada vez la educación es peor ese título no lo diferencia a sus padres o le da una oportunidad distinta a la que tienen sus padres. Ese chico va a estar condenado a cobrar planes sociales porque además la presión tributaria o la emisión monetaria para seguir manteniendo esa estructura de planes sociales hace que la creación de trabajo sea imposible, que abrir una empresa sea demasiado caro. La verdadera Argentina está desconectada completa y absolutamente del debate político. Cuando te hablan de la importancia de la democracia a un chico que tiene que salir de su casa para tomarse un bondi y en el camino puede morir si ese chico pudiese elegir una dictadura que asegure que llegue bien al colectivo, la elegiría. No entiende ni le importa la democracia. La democracia no representa nada en su vida. Nada de esta bendita democracia a la que hablan las personas le ha traído algo bueno. No hay nada palpable que pueda decir ¡Ey! Esto me lo trajo la democracia. Esto es humo. Esto es un discurso de una minoría muy ruidosa porque tiene el dinero para ser ruidosa. Y tú tienes razón, Breckman. Siempre digo que el problema principal que tenemos es la pobreza. El chico que está mal y que ante la falta de oportunidades y el hambre termina recurriendo al crimen. Es él el abandonado. Todos los problemas que nosotros conocemos hoy en general todos salen de que ignoramos su realidad. Ese chico podría crecer para ser un buen trabajador y sumarle a la sociedad. Sin embargo, ni siquiera, aunque crezca, va a tener la oportunidad. Y la realidad es que tampoco sé si va a crecer. O me lo lleva el Paco, o me lo lleva un motochorro. En gran parte la desconexión se da porque hay una desconexión salarial. No estaré de acuerdo con Breckman que quizás la solución es que de repente ese chico sea diputado. No sé si ese chico va a hacer representación de su realidad. Va a ser refrescante escuchar cuál es su verdad. No sé si eso va a tener a un buen legislador. Pero sí los legisladores viven una irrealidad. Probablemente, o en gran parte, una irrealidad salarial. Hoy un diputado nacional, representante de la gente del pueblo, o sea, del pueblo, del pueblo normal. Un pueblo que la mayoría son pobres. 40% de la población es pobre. Bien. 50% de la población infantil es pobre. Un representante de pobres gana, ¿cuánto? 1.300.000, dígame, 10 veces un salario básico. No hay forma de que entiendan los problemas. No hay forma. No existe la forma. Está completa y absolutamente desconectado de la realidad. Lo más cercano que entienden a un pobre es un número. Y yo sé que acá caigo con un discurso que quizás es sentimental, pero quiero que entiendan qué significa desconexión y no entender todas las variables. Había un video que se viralizó no hace tanto de un señor que encuentra un chico, chiquito, que vivía solo en una casita abandonada, que era adicto al paco. Y entonces va y lo filma y le habla, lo entrevista y el chico se larga a llorar y se quiere mostrar fuerte a la vez y dice que esa es su realidad y le pregunta si lo abrazaron y dijo no, a mí nunca me abrazaron. Chico chiquito. Y entonces le dice te puedo abrazar, sí. Y después en un segundo video, porque él va de nuevo, el chico le pide el abrazo y te rompe, te rompe ese video, te rompe. Entonces un montón de gente mandó un montón de mensajes a ese periodista pidiéndole por favor los datos del chico para adoptarlo. Y el periodista, muy inteligente, entiende que la problemática del chico no corresponde, o sea, no podría cualquier familia encargarse del chico, porque ese chico tiene una adicción. Entonces funciona de filtro entre todas las personas que lo querían adoptar y mandar dinero, diciendo esto no es un problema de dinero, esto no es un problema de falta de recursos, esto es un problema de una persona que entienda qué realidad se va a tener que hacer cargo. En otras palabras, resumiéndolo, él solucionó el problema teniendo todas las variables en cuenta. No es sencillamente la pobreza. Porque si fuera sencillamente la pobreza, el problema ya estaría resuelto con planes sociales. Pero si yo tengo papá y mamá que son pobres en una sociedad que no se está generando empresas, trabajo, el hijo va a ser una persona que cobre planes. De hecho, el hijo va a crecer viendo que sus papás son personas que, ustedes sí que salen adelante, porque salen adelante no es lo correcto. Coexisten con la realidad cobrando planes. ¿Por qué el chico va a entender que es otro el camino? Ustedes, a sus hijos, si no trabajaran, si putean todo el día. Si ustedes putean todo el día, ¿por qué se sorprende si sus hijos putean? Ustedes son los ejemplos de sus hijos. ¿Por qué ese chico saldría diferente? Los problemas no son tan sencillos y los diputados lo toman como que fueran sencillos. Y no estoy completamente de acuerdo con Breitman. La desconexión es absoluta. Te das cuenta en los discursos. Yo he tenido gente defendiendo el derecho de los chicos de ir de vacaciones. Es la boludez que me dicen. Cuando ese chico no tiene posibilidades de un futuro, el derecho a ir de vacaciones es como... ¿Sabes cuál es la lógica del derecho de un chico de ir de vacaciones? La última cena. Yo estoy aceptando que ese chico va a ser pobre para siempre, va a depender de planes, nunca va a salir a la situación que está. Así que de última que vea alguna vez cada muchita, ¿no? Pobre pendejo. Ese es más o menos el argumento. Es hijo de puta. Con los recursos que se van en el viaje, yo podría reubicarlos de una manera que te ayude mejor. Sin embargo, los políticos defienden esa clase de políticas. Y hay políticos que lo hacen porque son unos hijos de puta, porque saben que ese chico no está tan lejos de la edad de votar, o ya se encuentra en la edad de votar, entonces lo ves simplemente como un cliente. Alguien que le puede comprar el voto con eso. Pero hay otro grupo de políticos que cree que eso es moralmente lo correcto. Y es porque miden la realidad con su vara. Para ellos, ¿qué fue bueno este año? Y se fueron a Camboriú unas semanitas, ¿viste? Y ahí como que relajaron. Entonces dice, claro, al chico lo que le falta es relajar un toque. ¿Vos sabés lo estresante de la vida? No, pibe, a vos te falta acá la mochita, ¿me entendés? Que las desalojan, que Spinoza, Bernie las acosan todo el tiempo, que Kicillof, no sé, como si no existiera esa parte de la población. También es cierto lo que dice. Este es un video raro. Estoy dando la razón a Breakdown. Pero también es cierto lo que dice acá. Aquellos que acusan de antidemocracia y que hablan del valor de la democracia, lo que están haciendo, criando en términos sencillos, es un perro. Le servís comida, una vez al mes, le chiflás y viene. Si el perro sabe hacer algo o no, le espera algún futuro o todo lo demás, no importa, total, siempre va a ser un perro. Está escupido constantemente por un sistema de mierda, y aquellos que están en el sistema, en la cumbre, que los que toman decisiones, dicen que el otro es la no democracia. Anda a cagar, anda a cagar. Marcame un buen estándar como para poder amenazar de que esto se va a perder. No sé a quién le habla. Ojo con la idea que creemos que lo que nos importa a quienes tenemos algunas cuestiones resueltas es lo que le importa a la mayoría, ¿eh? ¿Qué les importa a ellos? Hay una situación crítica, Gabriel, que es terrible, pero terrible en serio. Le dicen vienen por tus derechos y miran y dicen ¿cuál derecho? ¿Qué me van a sacar? ¿La bicicleta, la que pedaleo todo el día? Ni eso, ni eso, ni eso. O sea, entiendo tu argumento, pero ni eso. Estaba hablando de gente que a veces ni tiene casa. Ocultan la asistencia social como que fuera un derecho. Es hasta peor. Es como que de repente existe el derecho al viaje de quinto o el derecho a la netbook. Crean derechos que no existen y les meten esa narrativa. Porque ahí también está el tema, ¿no? Vos como que lo engañás. Le decís, che, te voy a esta netbook, es tu derecho. Ah, alguien más te lo va a quitar. Te va a quitar un derecho. Más o menos entienden qué significa que es la palabra derecho. Entonces, condicionás al perro. Suena mal, pero es lo que están criando. Es súper perverso. Entonces, ponen en una situación donde si el Estado desaparece, ese chico está frito. Porque nunca leíste las herramientas para que pueda ser su propio dador de derechos. Al mismo, autoadministrarse sus derechos. Su derecho a la seguridad, pagando un alquiler. O sea, construyendo un muro entre la realidad, entre la hostilidad de lo afuera y lo dentro. Porque la casa es eso. La casa es para resguardarnos del sol, el frío, el calor y además de las amenazas externas. Es la capacidad de ejercer nuestro propio derecho. Jugamos a que el Estado va a estar siempre, ¿no es cierto? Y la realidad es que no. Y no lo digo porque un día va a desaparecer el Estado. Digo porque la ayuda social, por el simple hecho de cómo funciona el sistema, de que se paga con emisión monetaria, o se paga con aumento de impuestos, o se paga con préstamos, eventualmente esa máquina se rompe. Porque si yo todos los días hago que la plata valga menos, las empresas cierran, entonces hay menos gente contactando, hay menos trabajo y menos posibilidades. Ese sistema se rompe. Entonces, el plan social de mañana va a valer menos que el plan social de hoy. El Estado va a estar cada vez menos. Quizás en mayor presencia, pero no en mayor ayuda. Entonces, lo condena un sistema que no es sostenido en el tiempo. ¿Qué no te pueden quitar a vos? Lo que sabés hacer, si vos sos útil para otra persona, sos útil acá y sos útil en Brasil. Nosotros tenemos un acuerdo del Mercosur donde una persona que es útil puede ir a otros países y habitar allá. Y trabajar allá. Y su conocimiento y su capacidad nadie le quita. Entonces, intentemos de llegar con las cosas necesarias a las personas que necesitan en lugar de darle los recursos no más, o sea, los recursos monetarios. Eso no ayuda una mierda. Los condena a que se perpetúen en su pobreza. Pero bueno, obviamente lo hacen porque son unos hijos de puta. Porque saben que es la forma más fácil de mantener un voto. Espero que te haya gustado mucho este video. Te recuerdo que esto se mantiene gracias al esfuerzo voluntario de los Patreons. Si querés formar parte de la familia de Patreon puedes hacerlo en patreon.com barra tipitoenojado o en tipitoenojado.com barra donaciones. Gracias por haber llegado hasta el final y como siempre te deseo libertad. Gracias. 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 Gracias.